¿Podemos detectar una mentira? Un curso de la Universidad Politécnica dirigido por el Comisario de Policía Nacional de Cartagena dará algunas claves y no solo sobre la mentira en el ámbito policial, también en lo relacionado con la política a los juzgados. Con más o menos importancia, lo que todo el mundo ha hecho alguna vez es mentir. Es, según el comisario de Cartagena, algo cotidiano y humano. Y todos los que estamos aquí a lo largo del día de hoy, y no nos vamos a escapar ninguno, vamos a mentir alguna vez. Lo cual no quiere decir que sea estrictamente malo o necesariamente malo. La mentira tiene una parte mala, sobre todo si te pillen, pero también sirve, entre otras cosas, para engrasar las relaciones sociales y que en determinadas condiciones se pueda favorecer la convivencia entre las personas. Una mentira que se da en todos los ámbitos de la sociedad y que se empieza a practicar en edades tempranas. El aprender a mentir tiene mucho que ver con la adquisición de la conciencia. Cómo los seres humanos sabemos que somos seres humanos y sabemos que tenemos conciencia. Y la conciencia social. Cómo un niño puede primero disimular ante su madre y ese disimulo luego convertirlo en algo que es la mentira. Este será tan solo uno de los temas que se abordará en el curso de verano que ha diseñado el comisario en el marco de los cursos de verano de la Universidad Politécnica. Se celebrará del 11 al 13 de julio y las plazas están limitadas a 25 personas. Profesionales como la fiscal jefe de Cartagena, catedráticos en psicología, periodistas, investigadores y policías serán los encargados de dar las claves de la mentira en los juzgados, en la política o en los medios de comunicación. Mentiras que se pueden detectar si se echa mano de algunos estudios ya realizados que hablan de las emociones humanas básicas. Es como si tuviéramos un preprograma de emociones y son iguales para cualquier persona independientemente de su cultura, independientemente de su origen, independientemente de cualquier tipo de consideración. Entonces, aprender cuáles son las emociones básicas e identificarlas es fundamental a la hora de detectar ciertos tipos de mentira porque las emociones básicas no se pueden falsear. Una de las peculiaridades del curso es que, en algunas ponencias, mientras se habla de la mentira, de forma simultánea, el escultor Juan José Quiroz va a dar forma a esas emociones modelando obras. También se contará con un ilusionista y un mago para comprobar cómo se desvía la atención para llevar a cabo el engaño. Este curso de verano, que se organiza por primera vez, se hace con tintes solidarios. Los ponentes no cobrarán y el dinero de las inscripciones se destinará íntegramente al asilo de ancianos de las hermanitas de los pobres.